Maravilloso todo, eh? Para que jueguen los niños ¿Dónde se puede? Allá están Oh, qué bonito colegio Qué lindo tu colegio, hija ¿Cuál es tu clase, papito? Esa es la clase del más Chao, mi vida Que le vaya bien en su primer día De clase, ¿ya? Dígame chao, papito Chao, mi amor Besito Ay, qué rico Despídase del papá, de la mamá, de todo Este es el colegio Este es la sala de clase de Masi Es india El colegio El colegio El colegio El colegio El colegio